Ahora vamos a ver qué tan complicado es en estos momentos, en esas fechas, llegar al nuevo congreso. Espero que en un futuro, y como se tiene planeado, es de que haya una ruta directa para evitar tanto traslado. Acompáñenme en esta travesía. Entonces, ahorita estamos en el puente Malboro. Vamos a cruzar para ir del otro lado y poder llegar hacia el congreso. Este es el puente. Hasta ahorita nos hemos consumido 20 minutos. Repito, es la única ruta que me sé. Desconozco si hay una directa, hasta donde sé no. Seguimos caminando, amigos. Tenemos que cruzar por aquí también. Tener cuidado de que no venga ningún vehículo. Podemos ver que aquí ya se empieza a descomponer el camino. Entonces, no sé si seguir avanzando. Yo creo que sí. Vamos a seguir avanzando. Podemos ver que es difícil llegar caminando. Claro que sí. Estamos en la mera orilla de la carretera. No han pasado tantos autos. Pero seguimos caminando por aquí. Aquí no es banqueta, señores. Este es la orilla de la carretera. Entonces, el congreso ya está en funciones. Y este es el congreso, señores. Ese que está ahí es el congreso que costó cerca de 800 millones de pesos. Amigos, aquí ya empieza a reconstruirse la banqueta. Ya empieza a existir seguridad peatonal. Ya dice, tu casa tiene nuevo domicilio. A huevo, sí. Pero es una bronca llegar. Ahorita, en esos momentos, es una bronca llegar. Ahí hay unas chivas. O sea, ciudadanos, ¿tienen que entrar por aquel lado? Según la bronca. Ok, sí, pues sí, es su trabajo. Vaya, pues qué complicado. ¿Verdad? Es difícil, pero pues son indicaciones. Sí. Yo ya no llamaron la atención una vez. Para volver a que nos llamen la atención por segunda. Bueno, pues hay que bajar. Muchas gracias, ¿eh? Buena tarde. Bueno, amigos, pues como ya vieron, tengo que bajar otra vez. Tendría que irme hasta allá. Pero como yo estoy, pues algo joven, me voy a brincar por aquí. ¡Ay! ¡No! Mejor no. Sí está alto. No, no es tanto. Me puedo ir por aquí. ¡Ay, no mames! Bueno, pues pude bajarme esta barra que está aquí. Y bueno, pues vamos rumbo allá. Me dijeron que tenía que cruzar por aquí, por abajo del puente para entrar caminando. Es muy peligroso entrar aquí. Cruzar. ¿Por qué? Aquí entran. Entonces, tengo que correr. Correr, 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 correr. Y luego ya tengo que atravesar otra vez. Allá la banqueta está muy... muy pequeña. O sea... Acaba la carretera y igual es una bronca. Entonces, aquí podemos observar. Tenemos que esperar que dejen de pasar autos para poder cruzar hacia allá. Después irnos otra vez por la orilla de la carretera y llegar a esa puerta blanca que está ahí. Entonces, hasta ahorita, pues, sí puede cruzar tranquilo. Pero como pudieron ver, los autos pasan súper, súper rápido. Y seguimos caminando, amigos, aquí por la carretera para llegar al nuevo Palacio Legislativo. Ese que pasó es el que lleva hacia el centro. Seguramente, si una persona viene al Congreso, indica que viene aquí y pues ya se puede bajar. Y bueno, llegamos, amigos, por fin, a la entrada peatonal del Congreso o por donde pueden entrar los ciudadanos. A la otra a la que fuimos primero solamente pueden entrar proveedores. Y bueno, amigos, llevamos cerca de una hora, una hora intentando llegar al nuevo Congreso desde el centro de Guanajuato Capital. Bueno, amigos, ya llegamos al Congreso y... pues este es. Apenas se la llevan en remodelación.